Muchas gracias. Este también es un tema de nuestro último disco. Queremos dedicarse, bueno, no queremos olvidarnos de todas las personas que se ven obligadas a emigrar, a buscar una vida mejor y a veces algunos se quedan en el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buscar en el horizonte la tierra prometida, la puerta que lleve a una nueva vida! Deshacen los nudos que me aferran a esta vida Colgaste un destino lejos de los tuyos, lejos de tu hogar Verás esa ola que borra las huellas de esta soledad Y a lo lejos un faro que guía tus pasos te recordará En la orilla o en los ojos esperan tu vuelta a empezar A empezar Hace algún tiempo escuché una historia del mar Leyendas hicieron de ella un mito inmortal Supo que no iba a volver obligada a emigrar La hora ha llegado para ver, para no regresar La hora ha llegado para ver, para no regresar Abandono el horizonte Mi lucha conquistada Descansaré en la tierra que me llama Abandono el horizonte Por fin, mis ojos ya se apagan Muchas gracias, gente